Mil felicitaciones, mujeres, llegó la mujer del futuro. Estamos hablando del día número 36 del reto de 45 días, donde estamos preguntándonos cómo ser una mujer productiva. Y la clave número dos para ser una mujer productiva es no tienes premios por el trabajo duro, los tienes por tu pasión. Mujer, que tu trabajo sea una pasión. Si en este momento tu trabajo no es una pasión, entonces tenemos un pequeño problema. Yo del día número 36. Ok, perfecto. Aquí estamos en vivo y en directo. Sí, acuérdate, si no estás dentro del grupo de la escuela cuántica mía, me haces saber o aquí debajo del link te voy a colocar un enlace para que entres al grupo privado de WhatsApp y puedas estar dentro de los en vivo, que lo otro ya queda, ya queda es dentro del curso que queda grabado. Bueno, vamos a mirar algo que quiero leerles hoy. Dice, día número 36, clave número 2, no tienes premio por el trabajo duro, los tienes por tu pasión. La pasión es atracción, es inclinación, es entusiasmo, esa emoción que se siente cuando se hace algo. Es más, les voy a contar un secreto. En este preciso momento yo me sentí acá porque tengo una cita a las 11 y media y no puedo hacer el taller a las 11, 11. Y dije, no, voy a hacer el reto porque hoy es el día número 36, sí me voy, no hago ningún reto y no hago nada. Entonces adelanté todas mis tareas de la casa y puse a hacer la comida. Y adivinen qué, adivinen, se me quemó. ¿Quiere que le muestre la olla? Ay, mujeres, se me quemó la comida. La pasión es esa atracción, es esa inclinación, es ese entusiasmo, es esa emoción que se siente por lo que se hace donde el tiempo se paraliza, donde el tiempo se paraliza y se te olvida el mundo. Sí, a mí me pasó, total, exactamente, es tanto, se me quemó la comida. Es tanto, haciendo este, escribiendo, escribiendo este texto, pero se me olvidó que tenía la comida en el fogón y se me quemó. ¿A quién le ha pasado eso? Ay, qué cosa. De que tenía la comida en el fogón y se me quemó. ¿A quién le ha pasado eso? ¿A quién se le ha quemado? ¿A quién se le ha quemado? ¿A quién se le ha... ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? ¿Se te ha quemado algo? Bueno, entonces, mira que... Que de alguna manera, que de alguna manera, nosotros, de alguna manera, digamos que esa veneración, cuando puedes trabajar todo el día y no te cansas y sigues adelante hasta que lo logras. Eso es lo que es la pasión. Entonces, pasión es lo mismo que motivación. Pasión es lo mismo que veneración. Es lo mismo que pasión. Pasión. Vamos a mirar. Pasión. Pasión es igual a motivación. Entusiasmo a entusiasmo es igual a motivación. Entusiasmo. A ver, ¿qué más? A ver, que es que por aquí tengo esta parte. Es ese fervor, es esa emoción. Ese fervor, ese fervor, ese fervor, esa emoción. Y entonces, eso es lo que hace que tú tengas energía. Mira, a propósito de eso, en este libro, las puertas del sí, perdón, todo es posible, inventa tu futuro. En mi libro, todo es posible, inventa tu futuro, escribí una, digamos, una parte de lo que era la motivación. ¿Qué? A ver, ¿cuáles son las cosas que estimulan a un cerebro? ¿Por qué? Porque a mí no me van a pagar por el trabajo duro. Yo trabajo muy duro, y el trabajo de un escritor es un trabajo duro, un trabajo de una persona que trabaja desde su casa, es un trabajo duro, porque tiene dos trabajos a la vez. Es tanto que les voy a mostrar. Miren la escritora, y creo que esto es importante que lo vean. Si alguien está ahí, por favor, me puede tomar una foto. Miren cómo se me quemó la olla. Se me quemó la olla. Vea, mire, se me quemó la olla. Entonces, se me quemó. Mujeres, se me quemó la olla. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros estamos apasionados, que es ese fervor, la pasión es ese fervor. La pasión es esa emoción. La pasión es ese ánimo. La pasión es esa exaltación. Ese frenesí. Es ese ímpetu, esa viveza, esa energía, esa pasión, esa energía. Entonces, resulta que la pasión tiene que ver con la motivación y la pasión tiene que ver con la voluntad. Y todo se me va juntando. Vamos juntando piezas de ese rompecabezas y todo se va juntando. Y me acordé que en este libro, me acuerdo muy bien porque le puse una imagen a este libro. Y fue esta imagen que dice, la motivación es la gasolina del cerebro. Entonces, si yo no tengo motivación, si yo no tengo pasión, mi cerebro no me presta neuronas. Eso es lo que pasa. Que no te presta neuronas. No te mueve nadie. No hay voluntad, se van a voluntad. Entonces, el regalo que nosotros tenemos para hacer las cosas es ponerle pasión a lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros trabajamos por pasión, cuando nosotros trabajamos y que eso se nos vuelve una obsesión, entonces, trabajamos de una manera tal que logramos resultados y a la final no nos van a pagar por el trabajo duro que hicimos, sino que nos pagan por la pasión con que hicimos el trabajo. A mí me gustaría leerte esta parte que dice, estímulo número dos, la motivación es la gasolina del cerebro. Cuando yo comprendí y experimenté esta frase, y eso es lo único que a mí en lo personal me hace feliz, soy afortunada, estoy inventando mi futuro. Cuando tú le pones pasión a las cosas, tú inventas tu futuro porque lo vas a hacer apasionada, obsesionada, motivada por algo que está en tu mente y que tú tienes que lograrlo y alcanzarlo, y te obsesionas de una manera tal que lo logras. Entonces, ahí es donde nosotros entendemos que no tenemos el premio porque trabajamos duro. No, es que ¿cuántas horas tú le dedicas a esto? Muchísimas, muchísimas. A veces puede ser que no duermas y estás dándole y dándole, maquinando esa idea, trabajando en esa idea, y eso es lo que te va a hacer productiva. Lo que nos va a hacer productivas a nosotras no es, ¿y usted cuánto me va a pagar por la hora? No, ahí estamos haciendo un trabajo normal y común y corriente, pero cuando nosotros involucramos nuestra pasión en hacer las cosas, vivir la experiencia, hacer el proceso, entonces las cosas cambian. Mira, comprendí, viví, experimenté esta frase y eso es lo único que me hace feliz. Soy afortunada, estoy inventando mi futuro. Yo, en este momento, estoy inventando el futuro de una escritora que todos los días hace una parte y hace una parte y hace una parte y hace un trabajo duro, pero a mí no me pagan por el trabajo duro, a mí me pagan por la pasión con la que yo hago las cosas. Y puede ser que hoy no me esté viendo absolutamente nadie, y puede ser que hoy yo sea una absoluta desconocida para ti. Digan quién es esta loca, quién está hablando, pero yo sé que en el futuro esto va a cambiar. Entonces, esa motivación, esa inclinación, ese afecto, esa afición que yo tengo por lograr las cosas, no me deja parar, y el cerebro me presta neuronas, que fue lo que yo pude entender en este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro. ¿Qué me ha mantenido a mí? A mí me preguntan, Marimeta, ¿cómo haces para escribir 10 libros? ¿Cómo lo haces? Por la pasión. Es la pasión la que me mantiene a mí motivada. Mira, es más, mira lo que escribí, este libro lo escribí en el 2015, o sea, hace 2015 al 2020, hace cinco años, el libro está en Amazon. Sí, está en Amazon por las personas que quieran leer el libro, está en Amazon, trae imágenes, que fue algo que me gustó mucho trabajar en ese libro. Y entonces, yo entiendo que yo estoy inventando mi futuro de escritora, yo estoy inventando tu mujer, para ser productiva tienes que conectar con la mujer del futuro, recuerda ese famoso salto cuántico, recuerda que cuando tú haces lo ordinario, todos los días, con esa pasión, con esa energía, lo vas a convertir en extraordinario. Cuando lo conviertes en extraordinario, entonces das ese famoso salto cuántico, que consiste en permitirte obtener todo cuanto te propones para vivir tal y como siempre lo has deseado. Te lo voy a volver a leer. El salto cuántico, el salto, el salto cuántico es, ay no, es, no, consiste, perdón, consiste, consiste en permitirte obtener todo cuanto te propones para vivir tal y como siempre lo has deseado. Que no te pasen los años y te quedes pensando, qué rico si yo hubiera, no, 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 qué rico si yo hubiera, no. Haga el salto cuántico, mi amor, hágase el salto cuántico, mira, ahí te lo voy a, ahí te lo voy a, te lo voy a pasar. El salto cuántico consiste en permitirte obtener todo lo que deseas, todo lo que te propones para vivir tal y como siempre lo has deseado. Eso es lo que es el salto cuántico, quieres dar un salto cuántico, ponle pasión a tu vida, quieres darle un salto cuántico, pon energía en tu vida y obsesiónate, es una obsesión. Este reto de 45 días es una obsesión, este reto de 45 días yo lo tengo que hacer sí o sí, venda o no venda, hagan o hagan, bebean o no me vean, hable yo sola o no hable sola. A mí no me importa, ¿sabes por qué? Porque yo sé que un edificio, una catedral, una escuela, una universidad, algo grande se construye de ladrillo en ladrillo. Y mi tarea es poner el ladrillo el día de hoy y al otro día pongo otro ladrillo y al otro día pongo otro ladrillo y al otro día pongo otro ladrillo y al otro día pongo el otro ladrillo hasta que creé una escuela, hasta que creé una universidad, hasta que creé un edificio, hasta que creé una mansión, hasta que creé un castillo. pero es de ladrillo en ladrillo, con emoción, con energía, porque yo creo en esa mujer del futuro y yo creo que esa mujer ya ha construido y yo ya lo veo y veo que sí es verdad, sí he construido. Entonces, yo no tengo premios por el trabajo duro que yo he hecho de todos los días hacer las cosas, yo tengo premios porque yo tengo pasión y esa pasión va a continuar y es esa energía que va a hacer que tú salgas adelante en lo que vas a hacer y realices ese famoso salto cuántico. Bueno, mujeres, tengo algunas diligencias, por eso hice el taller hoy más temprano, nos vemos entonces mañana que vamos a hablar de la clave número tres. Las tres claves son, primero, un enfoque cuántico, segundo, no tienes premios por el trabajo duro, los tienes por tu pasión y tercero, la clave número tres es tener un sistema, pues, sufres porque no tienes procesos. Entonces, esa es otra parte que es estratégica y que tenemos que aprender a tener un sistema, un sistema que nos lleve a tomar acciones y nos lleve a realizar ese sueño que nosotros queremos y poder dar ese salto cuántico y terminar siendo una mujer productiva, una mujer feliz, una mujer, una mujer, una mujer, bueno, mujeres lindas, chao, gracias por estar aquí, gracias por ser parte de mi vida, gracias por estar en esta escuela, gracias por acompañarme y chao, chao, nos vemos mañana, chao.